Rosario, ¿cómo evitas contagiarte de coronavirus? Pues algo lo mínimo indispensable, siempre con mascarilla, medidas de seguridad, distancia y sobre todo quedando con la gente de mi núcleo familiar, con amigos muy pocas veces y siempre si se cumplen las medidas, si no, no quedo. Mónica, ¿cómo evitas contagiarte del coronavirus? Pues trato de evitar aglomeraciones, lavarme las manos constantemente, usar la mascarilla todo el tiempo y salir a la calle lo menos posible, permanecer en casa. Marta, ¿cómo evitas el contagio del coronavirus? Pues procuro usar siempre, siempre mascarilla, aunque esté con mis amigos más cercanos. Ahora me he relajado un poco porque ha bajado la tercera ola, pero al principio iba con doble mascarilla, solo quedo en terrazas y cerrar un poco el círculo. Tampoco puedo paralizar mi vida al 100%, pero bueno, toda precaución es poca. Ya lo han escuchado, mascarilla, distancia social, higiene de manos y evitar las aglomeraciones. Así, no tendremos más de 114 millones de personas contagiadas en todo el mundo y alrededor de 2.535.000 muertes contabilizadas. Hoy hemos venido a la Universidad Complutense de Madrid para entrevistar a Alejandro Blanco Ahoiz, enfermero de emergencias sanitarias que ha estado en primera línea de combate contra el coronavirus en la unidad de cuidados intensivos de un gran hospital, sobre todo durante el estado de alarma. La pandemia de la COVID-19 ha hecho que Alejandro esté al servicio de toda la sociedad y ahora realiza test de saliva dentro del proyecto COVID-LOT para detectar el coronavirus en los estudiantes que dan clase en otros colegios. Alejandro, ¿en qué consiste este proyecto COVID-LOT? Es un proyecto muy interesante que hacemos en la Universidad Complutense para detectar en los chavales y en los estudiantes los positivos asintomáticos que hay, que son los que propagan más la enfermedad por la sociedad. Haciendo un test muy sencillo en saliva que tiene la misma sensibilidad que las PCRs que hacen en el hospital. Alejandro, un enfermero tan experimentado como tú en esta pandemia de la COVID-19, ¿qué ha aprendido de este virus SARS-CoV-2? Pues mira, yo separaría lo que he aprendido en dos campos diferentes. Uno, el primero, es cómo no contagiarte, qué cosas hay que hacer para evitar los contagios. Y otra, que suena un poquito menos, que es, ya me he contagiado, ¿qué tengo que hacer? Pero claro, es muy importante entender que nos infectamos en un momento, en un segundo. Quiere decir, tú puedes estar con la mascarilla, guardando la distancia, lavándote las manos, pero no te puedes despistar, porque a nada que vayas a un sitio donde haya un positivo que él no lo sepa y te quites la mascarilla o te juntes o toques algo que él, ¿no? Pues ya te has contagiado. Quiere decir, es muy importante ser conscientes de la necesidad de la distancia social, de la necesidad de la higiene de manos, de la necesidad de llevar mascarillas que tengan una capacidad filtrante un poco mayor. También es muy importante entender que tenemos que ir a sitios donde hay aglomeraciones de gente, quiere decir, tenemos que ir a la compra. Entonces, igual que yo como enfermero, no me he visto igual cuando voy a hacer un procedimiento, una técnica que no tiene riesgo, que cuando voy a hacer una técnica que tiene mucho riesgo, que me pongo muchos más equipos de protección individual, ¿no? Pues nosotros cuando vamos a la compra también tenemos que tener en cuenta extremar un poco las medidas de seguridad. Quiero decir, tenemos que mantener la distancia social, tenemos que ponernos mascarillas que sean un poco mejores, tenemos que extremar la higiene de manos. Cuando llego, limpio el carro, por ejemplo, me lavo bien las manos. Cuando me voy a casa, recojo la compra, me lavo bien las manos y soy consciente de no tocarme la cara ni hacer nada así. Por supuesto, es muy importante mantener la distancia y proteger a las personas que son más vulnerables a la mortalidad por coronavirus. Quiero decir, las personas mayores de avanzada edad, las personas que tienen patologías sensibles al coronavirus, como la obesidad, como la hipertensión, como enfermedades pulmonares, ¿no? Pues con estas personas tenemos que tener especial cuidado. Hace no mucho, unas semanas, un conocido de mi familia, que tenía 82 años, nos dijeron que había fallecido por coronavirus y, fijaros, es una sensación un poco triste, porque con todo lo que ha pasado un año ya del coronavirus, estaba a las puertas de ser vacunado, pues hay que hacer un esfuerzo extra ahora para mantener un poco a las personas vulnerables seguras y manteniendo la distancia social y evitando que se contagien. Bueno, ¿y qué tengo que hacer si me contagio de coronavirus y tengo COVID? Hay mucha gente que me pregunta de, oye, me llama por teléfono, me he contagiado, ¿ahora qué hago, no? Pues es muy importante entender que lo primero que tienes que hacer es aislarte. Es fundamental no propagar la enfermedad. Y, como decía al principio, esto se contagia en un momento. O sea, mucha gente que le preguntas cómo se ha contagiado no sabe muy bien cómo se ha contagiado exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al más mínimo síntoma que tengamos, nos tenemos que ir a casa, sobre todo también avisar a todos los contactos estrechos que hemos tenido y para que ellos hagan lo mismo. Y después, ¿no?, contactar con nuestro centro de salud, que es el que nos va a hacer seguramente un test, una prueba de antígenos, una PCR, para saber si somos positivos o somos negativos. Y, claro, es muy importante entender que estamos enfermos por coronavirus. Y, como toda enfermedad, pues es muy importante entender que las enfermedades se curan gracias a hacer una alimentación sana, aumentar esos productos frescos, verduras, frutas, que contienen muchas vitaminas para que nuestro sistema inmunitario esté preparado para hacer frente al coronavirus. Y también, pues el descanso, al fin y al cabo, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, una vez que ya estás contagiado, tienes que entender que tienes que poner bastante de tu parte para superar la enfermedad. No todo lo curan las medicinas. ¿Y cómo paramos el contagio? Pues es muy importante entender que quedándote en casa paras el contagio. A mí me gusta mucho pensar cómo, quedándote en casa, en la mayoría de los casos, el sistema inmunitario destruye el coronavirus. Entonces, es muy bonito pensar que tú te quedas en tu casa, aíslas al coronavirus en tu cuerpo, gracias a tu alimentación y a tus hábitos de vida saludables, al descanso, consigues destruir al coronavirus y parar la infección que tanto estamos sufriendo en todo el mundo. ¿Qué más puedes hacer? Pues mira, te pido que cuentes tu experiencia, que es muy importante que reflexiones sobre cómo te has contagiado. Seguramente no sabrás muy bien cómo. Pero eso es lo que tienes que contarle a la gente, para que ellos se den cuenta de que en cualquier sitio se pueden contagiar. Con que evites, uno de todos los que le cuentes, evites que se contagie, piensa que has evitado un montón de contagios en cadena. Y siempre he pensado que los problemas grandes hay que solucionarlos entre muchas personas. Esto requiere la participación de todo el mundo. Pero Alejandro, en este proyecto COVID-DOT, ¿cuántas personas asintomáticas habéis detectado hasta la fecha? Pues mira, llevamos un mes y hemos detectado más o menos 25 personas las dos primeras semanas. Y en esta última parte de esta ola estamos detectando más o menos una persona por semana. Quiere decir que ya hemos filtrado mucho y cada vez hay menos. Alejandro Blanco Ahoiz, enfermero de emergencias sanitarias. Por ti, para ti, por todos y para los demás. Muy importante. ¡Gracias!